Dime todos los sabores De la África primitiva Dime todos los sabores De la África primitiva Pero dímelo en tambores Porque el tambo fue mi vida Pero dímelo en tambores Porque el tambo fue mi vida Si me llevas como hermano Con tu mano en el tambo Que el hijo de Oatala ya se contentó Si me quieres como hermano Con tu mano en el tambo Que el hijo de Oatala ya se contentó 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 Damas y caballeros Y ahora con ustedes Las manos duras De Reby Barreto Y como toca Y ahora con tu hermano Porque el hijo de Oatala ya se contentó Deia que Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya